que pasa polleros, si es que hoy vamos a hacer en Ion la quest de level 58 de Zyginea para Helios llamada Wardown Secret Out para ello hay que hablar con Eukraton que está en X Avant Post ya veis, se puede venir con un fly perfectamente y es el chaval este de aquí, buen hombre o lo que sea vamos a hablar con él y vamos a darle a Mission Progress es fácil, vamos a darle aquí ok, ok, ok dice que eliminemos el Eryfield Guard del Dragon Lord Garden vamos a darle, ok y aquí veis donde están, está aquí al ladito así que vamos a ir para allá y os voy a mostrar como es el Eryfield Guard bueno, vamos a ir para acá que veis como es el objeto que hay que destruir, hay que destruir tres Eryfield Guard vamos a aproximarnos aquí veis, pues son estos de aquí vamos a ver como son de resistencia, vale vamos a atacar uno vamos a poner todo esto vamos a darle caña vale ya veis que son muy granditos bueno, malditos ya veis que el otro le ha hecho mucho daño vamos, tampoco es como para tirar cohetes lo que sí, que son blanditos no hay problema y como ya hemos dicho antes hay que destruir tres espero que tenéis cuidado con los eh... asmos ya que por aquí hay uno cerca y seguramente venga a hacerme hacerme daño vamos a destruirlo antes de nada antes de que venga el ladmito y no pueda hacer pupa y vamos a seguir con la cual ahí bien, perfecto ahora dice que hay que obtener el documento vamos a ver dónde hay que obtener el documento escaler balaun document vale, está ahí abajo ahí está marcadito en el mapa voy para allá y con cuidado de los asmodia de la facción enemiga y está por aquí cerca seguramente venga a facilitarme ahora mismo y voy con cuidadito para obtener lo que queremos obtener aquí está veis aquí está marcado ahí está perfecto vamos a darle ir aquí a irnos a esta marca lo veis aquí así que vamos para allá cuando nos estamos allí seguimos con el vídeo digo para evitar si me mata el amodian por ejemplo bueno ya me estoy acercando a nuestro siguiente objetivo en la cual de campaña que es vamos a ver eubia aquí está vamos a hablar con ella vamos a darle 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 dice que le hallamos el documento pues aquí está segundo botón lo haremos y ahora vamos a hablar con ella dice que examinemos el 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 que examinar un objeto si vamos a dar aquí y vamos a ver dónde se encuentra aquí está lo veis donde no ha marcado vámonos para allá no tiene más rollo cuando la tenemos aquí seguimos con el vídeo bueno ya nos notamos acercando vamos a ver dónde se encuentra esto y vamos a ver lo que es vale esto en Tiamat's name protect the seal kill the intruder step aside weakling worm we lay claim for lord Beritra this is the end no 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 Bueno pues ya hemos visto lo que ha pasado Y hay que volver donde hemos empezado la quest Ya veis que fácil ha sido la quest Y bueno para todo el público Vamos a probar que momento Y vamos a entregar la quest A ver que nos dan y a ver que está todo Bueno pues ya estamos llegando Ya habéis visto que quest Más fácil de hacer Simplemente hay que tener cuidadito Con los enemigos Bueno con la facción enemiga Que podrán encontrarnos que nos puedan facilitar el día Por lo demás no ha habido Ningún problema ya elegimos Lo que sería por el premio Yo elegíme la esta la magic switch Y hemos acabado La quest y nos dan La siguiente Vale que es pues La voy aquí la de confiscate de slave Sin más pollaros Nos vemos en el siguiente vídeo de Ayos like y favoritos Seguidme en las redes sociales Que ayudéis bastante y como no Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!